Bueno, yo se la achaco al cuerpo técnico, jugadores y directiva. Que están, o sea, siento que están trabajando muy bien. En realidad, porque el Pérez, bueno, ha tenido una regularidad en los torneos. Y ahorita están bastante bien. Y este, me duele por los dos partidos que han perdido, ¿verdad? Porque, no sé, los han perdido muy fácilmente, pero... Pero sí, sí, yo creo que sí va a llegar a la final. Camerín. Todos saben Camerín, ¿no? Pero, no sé, Pérez está muy bien, ¿verdad? Muy buenos jugadores, muy buena directiva. Está muy bien Pérez Celedón, ¿verdad? Bueno, sí, buen momento el Pérez se debe a todos. Directos técnicos, jugadores y también la oficina que le está apoyando mucho. Echará que hemos fracasado en dos partidos, ¿verdad? Pero ahí, ahí estamos en la lucha, hay que seguir adelante. A ver qué pasa, a ver si cogemos en primer lugar. Bueno, cuerpo técnico está muy bien. El seguimiento que se le ha dado está bien. Y jugadores también han bajado. No sé, les estaba yendo mejor jugando fuera del estadio que ahora aquí. ¿A qué se debe eso? Seguro por la confianza ya de que estaban clasificados para la, para la, para esta última ronda. Entonces, como que bajaron el ritmo como para, tal vez para estos últimos tres partidos que quedan. Pero el buen momento se lo achaca que a jugadores y cuerpo técnico, a ambos. A ambos dos, sí. Principalmente el cuerpo técnico. Y a Codón es muy buen entrenador. Un buen cuerpo técnico. Ambos. ¿Por qué ambos? Porque todo es un equipo. Hay una sola cabeza que es el director, pero ahí se tiene que comunicar con todos. El jugador en sí hace lo que hace, lo que diga el entrenador o lo que diga el director del equipo. Que si uno falla, pues, apoyar al que falla. Nunca discriminar al portero, no discriminar al jugador. Porque la afición lo que hace es discriminar al entrenador. Pero realmente, si trabajara un equipo, todo sería excelente.